Y en otras noticias, una mujer de 75 años de edad fue mordida por un perro de raza Pitbull. La propietaria del animal, que no tiene el chip obligatorio, será multada y deberá pagar por todos los gastos médicos de la agredida. La mujer de 75 años de edad fue remitida al hospital Carlos Holmes Trujillo, luego de ser atacada por un Pitbull. Aunque las lesiones no fueron graves, la propietaria del canino deberá responder. Es una señora que vive en el oriente de la ciudad, que iba pasando por una casa cerca a una invasión. El perro baja de un segundo piso y agrega a la señora en mano, luego la ataca en cara, por lo cual la señora es llevada al hospital Carlos Holmes Trujillo. La dueña del perro fue sancionada, pues esta no contaba con el registro obligatorio que exige la Secretaría de Salud de Cali. La señora será objeto del comparendo que se hace por parte de la policía por incumplir el código de policía que establece el registro de las mascotas con un sistema de identificación, en el caso de Cali con chips, es una multa que ronda los 780 mil pesos y segundo, según el código de policía, nosotros debemos realizarle el cobro por la lesión a terceros que ocasiona el animal al dueño del animal. Entonces la factura del hospital será cobrada a la dueña del animal. Según el secretario, la mujer ya fue dada de alta y se está recuperando satisfactoriamente. Mientras tanto, el canino permanece en el centro de zoonosis, donde se le realizará seguimiento a su comportamiento.